Me adelanto a decir que definitivamente veníamos con el interés de que te interesara. Sí me interesa. ¿Que le interesara a Carlos? Yo estoy fuera. Yo estoy fuera también. Yo estoy fuera también. Ok. Bueno, muchas gracias, como quiera. También nos interesa. Gracias a ustedes, está padrísimo. Felicidades. Creo que sí nos pueden apoyar. ¿Quién es a Carlos? ¿Y qué porcentaje nos pueden ofrecer a mí y a Paty para que sea interesante? A mí y a Paty, yo estoy fuera. Paty está fuera. No, no, no. O sea, venían por Carlos, él es como Batman, tú serías Robin.